Quien ha vivido esas noches de verano, noches mágicas, bailando a la rodilla de la playa Y veo en tu cuerpo bailando por la playa, la música ya suena porque el fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada Y veo en tu cuerpo bailando por la playa, la música ya suena porque el fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada Te veo aquí en la fiesta, me amaras de mirar, bajo del brazo te llevo conmigo, la vida del mal Me dices que te abrazo, que no te suelte más, la luna fue el testigo de lo que no pasa Ay, 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 uoh, 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 tu quiero sentir tu amor Ay, 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 uoh, 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 tu quiero sentir tu amor Y veo en tu cuerpo bailando por la playa, la música ya suena porque el fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada Y veo tu cuerpo bailando por la playa, la música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada Hoy quisiera decirte yo al fin, lo que siento en mi vida por ti Cuanto los minutos, las horas, los días, el fin, el fin Esta noche de verano, de imaginar, estaría contigo y poderte amar Ay, 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 uoh, 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 no quiero sentir tu amor Ay, 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 uoh, 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 no quiero sentir tu amor Y veo tu cuerpo bailando por la playa, la música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada Y veo tu cuerpo bailando por la playa, la música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada Oh, 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 oh Para que así tú me quieras y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar Que que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Sin saber por qué que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Yo me enamoré Quiero invitar a la luna y también a las estrellas que pasen a verte porque tú eres la más bella Quiero enamorarte en este amanecer, desde que te vi de ti me enamoré Si de amor se trata, eres medicina, ahora que está la cura, todas mis heridas De la luz que siento, yo no pa' adentro, solo tu sonrisa me pone contento No te pares, solo sube, sube, volaremos cada nube, nube Solo quiero decirte, niña, quédeme En el aire, en la flor, amor de primavera Voy a darte el motivo para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar Que que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Sin saber por qué que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sin saber por qué Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo me enamoré Solo te pido mi niña, que te quedes a mi lado Solo quiero amarte y poderte enamorar Sus ojos son caramelos, tu piel color canela Vente conmigo mi niña, que esta noche parrumbia Si de no se trata de medicina, la que sana y cura todas mis heridas De la noche siento lo más pamento, solo tu sonrisa me pone contento No te parece, solo sube, sube, ponerme contra la nube, nube Solo quiero decirte niña, quiéreme Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivo para que así tu me quieras Y poder bailar juntos toda la noche, no parar de gritar Que que me enamore, que que me enamore, que que me enamore Sin saber por qué que me enamore, que que me enamore, que que me enamore Yeah, 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 yeah Oh 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 Linda y bella flor, amor de primavera, voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar Que que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Sin saber por qué que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Yo me enamoré Quiero invitar a la luna y también a las estrellas que pasen a verte porque tú eres la más bella Quiero enamorarte en este amanecer, desde que te vi de ti me enamoré